Así como para asustarlos un poquitito Para probarlos Para probar esos aplausos Bueno, les quiero preguntar El tiempo que le queda libre ¿Qué hacen? ¿Sí? Bueno, muchas gracias Querer escuchar la música de los santarios Ya como un día Dice Suerte no basta Para Isabel y Anabel Un saludo y por aquí Por acá Con el tiempo que le queda libre Si te eres sensible De mi amor A la unión De mi vida entera Yo te pongo bien y piedra Y te ofrezco Dios Patiente Preferentemente A toda esa gente Que te vive amor De tu tiempo Que te quiere libre Si te eres posible De mi vida no a ti El tiempo que le queda libre Si te eres posible De mi vida no a ti El tiempo que le queda libre Si te eres posible De mi vida no a ti El tiempo que le queda libre De mi vida no a ti El tiempo que le queda libre Si te eres posible Si te eres posible Si te eres posible Éxito 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 El tiempo que le queda libre Si te eres posible De mi vida no a ti De mi vida no a ti El tiempo que le queda libre Es un presidente de Colombia Que esta noche también Nos acompaña Nuestros paisanos Y permítanme Disculparme a ustedes Porque generalmente Se me olvida hacer la presentación De quienes nos hacen El marco musical a nosotros El grupo que nos hace El acompañamiento Ellos son El grupo artesano de Colombia En la conga El maestro Juan Carlos Tenan De Colombia En el timal El maestro Rafa Álvarez Desde Venezuela Maduro En el bajo El maestro Torno Vallejos Y de Colombia también Está próximo A graduarse como abogado Así que Sí Live Ellos son Obviamente El grupo que nos hace El acompañamiento En todas nuestras grabaciones Y para despedirnos De este tema Uno de los Trásticos Bueno queremos Salud ¿Dónde está la gente De los alta Los alta Nos estamos olvidando Queremos saludar Un saludo de cumpleaños Para Marín Cezalina ¿Dónde está? De parte de Carlos Molina Del hombre Del hombre que la lleva Siempre del corazón Así dice el papelito Ojalá que sea cierto Muchas gracias Queridos amigos Nos llevamos en el corazón De chicos aquí Oiga Muchas gracias Gracias Esto lo dice Maestro Esto se llama Vas a acordarte de mí Un saludo a las princesas A las reyes Un saludo a las princesas A las princesas Un saludo a las princesas Un saludo a las princesas Vas a acordarte de mí, de mi risa, de mi ropa, de mi manera de ser, de mi mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, de mi hermosa, de mi hermosa, de mi amor, 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 La lectura de mi voz y de mi persona Sé que en una y en otra, en otros besos ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, bravo! ¡Muchas gracias!